El Festival Folclórico de la Plaza de Toros Vieja fue el colofón a la programación de la Ronda y a los amigos de Tarazona por sus 40 años de historia. La celebración de este aniversario tan especial culminó con una cita jotera que consiguió reunir en el escenario antiguos componentes del grupo, incluso algunos de los fundadores. Efectivamente, hay una comisión que nos encargamos de los actos conmemorativos de este 40 aniversario. Los actos comenzaron ayer y la verdad es que está la gente respondiendo muy bien, participando activamente en todo lo que estamos realizando y con mucha ilusión. Lo bonito ha sido reunir a miembros antiguos con los que estáis actualmente. Eso es, claro, en el escenario están miembros fundadores, miembros que entraron hace 20 años y miembros actuales. Incluso hay generaciones de padres, hijos y abuelos. La Ronda y a los amigos forma ya parte de la historia de Tarazona, ya que ha estado presente desde su fundación en numerosos actos institucionales y también ha llevado el nombre de la ciudad a otros destinos, tanto nacionales como internacionales. El buen momento que vive la Jota en el municipio asegura el mantenimiento de este grupo y de la afición por el folclore aragones que une a sus integrantes. Sí, porque no todos los grupos tienen la suerte de llegar a los 40 años y somos afortunados y que todo el mundo se vuelque como se está volcando. Y además de toda esta gente nueva a la que se está incorporando, viene con muchas ganas, muchas ganas, mucha fuerza y sí, sí. A todo nivel, o sea, hay mucho, a nivel de escuelas, de grupo, si la gente está volcada en la Jota en Tarazona, está en auge. El recuerdo a Saturnino Domínguez Ruiz estuvo presente en las Jotas que se escucharon desde el escenario de la Plaza Vieja. de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jota en Tarazona. de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jota en Tarazona. de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas. de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario de la Jotas que se escucharon desde el escenario La zona quedó, y el tarazo, la zona quedó, hace día cual, hace día cual. La zona quedó, y el tarazo, la zona quedó, hace día cual, hace día cual.